Con banderas y globos blancos, familiares y amigos recibieron a Ronald Tejeda en el aeropuerto de Santiago. El joven fue de vacaciones a Brasil junto a Andrés Orellana, amigo y compañero de trabajo. En un barrio de Río de Janeiro, fueron drogados, asaltados y encontrados en el fondo de una zanja de al menos 5 metros. Tejeda falleció por un derrame cerebral, producto de un golpe en la cabeza, y su amigo se encuentra en un hospital privado. Sí, que le costó mucho aprender a patinar porque el Ronald es grande y musculoso, así que una persona tiesa ya andaba como un tronquito, y le costó demasiado, se iba de espalda, no se podía girar, pero le gustó tanto que perseveró, perseveró, hasta que andaba así libre por la calle. Después lo veía pasar patinando rápido por la calle solo y me hacía súper feliz verlo, que había conseguido lo que tanto le costó. Un joven deportista y sociable, así lo recuerdan sus amigos, practicaba calistemia, iba al gimnasio, jugaba tenis, crossfit y pertenecía a un grupo de patinaje, y se desempeñaba como ingeniero en gestión y excelencia operacional en agrosúper. Su hermana, Marta Tejeda, junto a Patricio Rodríguez, el mejor amigo de Ronald, viajaron a Brasil el lunes pasado, tras enterarse de que Ronald había sufrido un accidente. Claro, no sabíamos la magnitud de la gravedad que tenía mi hermano, no sabíamos realmente lo que había pasado, teníamos una información muy vaga de todo en general, y cuando llegamos allá, vimos que no era lo que nosotros esperábamos. Fue un proceso muy largo, muy duro, y la verdad fue un proceso muy doloroso, muy complicado de llevar. La familia está agradecida con las labores que ha realizado el gobierno y de los aportes que recolectaron en la campaña de donación que realizaron sus amigos, lo que permitió acelerar el proceso y repatriar el cuerpo de Ronald rápidamente. Desde la Cancillería informan que el consulado ha prestado colaboración a los familiares del joven fallecido y que continuarán realizando las gestiones pertinentes con el propósito de esclarecer los hechos. Que asesinaron a Ronald, que lo encuentren, que río de la cara y que se haga justicia, eso esperamos. Ronald será velado durante el fin de semana en la casa de sus padres, en San Antonio, y sus funerales se realizarán este lunes en Santo Domingo.